Del gráfico hallar cotangente de teta, acá tenemos el triángulo, acá hay un 53, un teta, tenemos que hallar este cotangente de este ángulo Entonces, como vemos un ángulo de 53, ya nuestra mente viene allá, pero hay un triángulo notable de 53 Dibujamos primero ese triángulo notable de 53 grados, que acá es 53 Y se le pone el 53, 4K, acá en el adyacente 3K y en la hipotenusa 5K Este es el triángulo notable, pero se necesita que haya un 90 grados Y como acá no hay 90 grados, tenemos que hacer que aparezca, ¿no? Tenemos que hacer que aparezca Entonces trazamos para que aparezca ese 90 grados, aquí Entonces ya tenemos nuestro triángulo rectángulo De 53 Entonces, a ver, tenemos un lado conocido en este triángulo Este lado no lo conozco, este lado de abajo tampoco Solo sé que 10 es todo esto, ¿no? Este pedacito chiquito no lo conozco, pero sí conozco este 5 Entonces igualo, esta hipotenusa que es 5, igualo con la hipotenusa que está acá, 5K Entonces, 5K que es la hipotenusa en este triángulo chiquito Igualamos a 5K que es la hipotenusa en este triángulo notable Y de acá va a salir K, porque este 5 como está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir Y se coloca en la parte de abajo Y acá solamente se queda el K 5 entre 5 es 1 O sea, ya tenemos el valor de K K vale 1 Pero esto no me estaban pidiendo Necesito cotangente de teta Entonces, ya puedo hallar los otros dos lados de este triángulo de 90 grados Por ejemplo, ¿cuánto me dirá esto? Desde acá hasta acá A ver, comparando con el notable 4K, ¿verdad? Esto vale 4K Pero ya sabemos cuánto vale K K vale 1 O sea, 4 por 1, 4 Y en la parte de abajo también En la parte de abajo es 3K Pero como K vale 1 3 por 1, 3 Y si esto vale 3 Y todo vale 10 Significa que este de acá vale 7, ¿no? Porque 7 más 3 es 10 que vale todo esto Entonces El triángulo para ese teta Está quedando así Acá está el teta Acá está el teta Y este lado vale 4 Acá es 90 grados, ¿no? Y este lado de abajo es 7, ¿no? 7 Observando solamente este triángulo nada más Ahora sí Como ya tenemos acá 90 grados Entonces ya podemos hallar Cotangente de teta ¿Cómo es cotangente de teta? La propiedad de cotangente nos dice Que en la parte de arriba va el cateto adyacente Sobre cateto opuesto Cateto adyacente de teta O sea, el lado más cercano a teta El 7 Entre cateto opuesto a teta El lado que se le opone El 4 se le opone Entonces 4 Respuesta 7 cuartos Cotangente de teta vale 7 cuartos Fin del ejercicio ¿Cómo es cotangente de teta? ¿Cómo es cotangente de teta? Gracias.